Felicitarlos por estar presente el día de hoy aquí en Santo Tomás, reitero, en nuestra sede universitaria de la UNSAG para que ustedes puedan rendir, porque ustedes chicos son los que no le han tenido miedo al examen tipo universidad y esto chicos es tipo universidad, el examen lo ha preparado la UNSAG y por eso para algunos de repente ha sido fácil y para otros ha sido un poco complicado. Y nosotros también como Municipalidad Provincial de Chubivitas, a través del proyecto de educación, vamos a seguir apostando por este tipo de exámenes, seguramente en coordinación también con la UNSAG. No sea la primera vez que sean partícipes en estos conocimientos y no se sientan, si no han podido resolver los exámenes, no se sientan mal, porque va a haber muchos exámenes que ustedes pueden venir aquí a dar y así puedan ustedes emocionalmente superar. También a cada uno de ustedes invitarles a nuestra Academia Municipal que está funcionando todo el año, es gratuito, la Municipalidad Paga, puedan asistir cada uno de ustedes a preparar. Municipalidad Provincial de Chumbivitas, trabajemos por el Bicentenario.